Llegó el momento, se paraliza todo Medellín, dos equipos, miles de hinchas y 90 minutos de fútbol en el que los rojos deberán demostrar qué tan poderosos son y los verdes hacer gala de su título de más veces campeón. Semestre tras semestre independiente Medellín y Atlético Nacional exponen sus mejores cartas. En los últimos Clásicos Paisas hemos visto talentosos como Juan Fernando Quintero, Cristian Marrugo, Dairo Mauricio Moreno, Vladimir Hernández. Pero los guardametas no se quedan atrás. En el rojo de la montaña en los últimos años el elegido siempre ha sido el mismo. David González, quien empezó su carrera profesional con los poderosos justamente ante su rival de patio y que el mismo año de su debut se dio el lujo de salir campeón del fútbol profesional colombiano tras derrotar en la gran final a los verdolagas. Han sido cerca de 20 veces que el portero poderoso se ha tenido que enfrentar a Nacional y por supuesto ha medido fuerzas con grandes guardametas como Franco Armani, quien defendió el pórtico verdolaga por casi siete años o más recientemente el también argentino Fernando Monetti. Pero ya son cerca de dos años que los hinchas antioqueños no ven a dos arqueros colombianos medirse frente a frente en el partido más importante de la ciudad de la terna primavera. La ocasión más reciente data del 22 de octubre de 2016. Ese día González estuvo en frente a Cristian Bonilla. Ninguno de los dos logró sacar el arco en cero y un empate a dos tantos sentenció la igualdad en la décimo séptima jornada de ese campeonato. Pero ahora para esta fecha 13 del 2018-2 podrá el portero poderoso volver a medirse con un colega colombiano. Jugarante Cristian Vargas, quien ha tenido que esperar casi diez años para finalmente tener la oportunidad de disputar por primera vez un clásico paisa en liga. La experiencia del poderoso contra la confianza del verdolaga que se tomó la titular. Dos porteros con recorrido que se miden frente a frente con la necesidad de sumar de a tres para que sus planteles se afiancen en la liga águila.